Música Música Eres la mujer Que ha dado todo junto a mí Y voy a amarte siempre A donde quiera que yo vaya En mi mente Siempre tú Eres la mujer Que Dios ha puesto junto a mí Y que ha dado su vida Para alegrar mis días Con ternura y fe Yo trataré también Amor Llenar tus días de ilusión Brindar cariño y comprensión Para alegrar tu vida Y trataré con mi calor Que permanezca la pasión Que ha nacido entre los dos Compañera mía Música Eres la mujer Eres la mujer Que Dios ha puesto junto a mí Y que ha dado su vida Para alegrar mi amor Para alegrar mis días Música Para alegrar tu vida Para alegrar tu vida Música Y trataré con mi calor Música Que permanezca la pasión Que ha nacido entre los dos Compañera mía Música Música El dinero no sirve de nada Cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanzan Pa' comprar lo que a mí me hace falta La apresión me cegó por un tiempo Y le seguí el fuego a la sociedad Hoy que tengo dinero No encuentro quien pueda venderme La felicidad A ver quien me regresa a mi madre A abrazarla y oír sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida Solo triste y vivo sin consuelo Aún recuerdo a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo Yo te quiero Música Música La ambición me cegó por un tiempo Y le seguí el fuego a la sociedad Hoy que tengo dinero Sin consuelo sin consuelo Recuerdo la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo Yo te quiero Música Música La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se alegra el alma Melodía de amor Pasión que se desgarran Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vayas Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música romántica La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se alegra el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vayas Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Con amor Para mi buga Con amor Adiós amor, te deseo buena suerte No cumpliré el juramento de amor Que te entregué La vez que nos unimos De testigo pusimos A la luna y su abrigo Y la imagen de Dios Adiós amor, me voy a ir Espero en Dios y seas feliz En donde estés, yo rezaré Cada mañana que no estés Adiós amor, no llores más Quiero mirarte, sonreír Me voy muy lejos Pero pronto volveré Amor, quiero pedirte Que no te lo des Porque esas lágrimas que bañan tu rostro Me destrozas del alma Y también me hacen llorar Solo quiero que pienses Que no es un adiós para siempre Y si Dios quiere, pronto voy a regresar Para cumplirte el juramento de amor Que un día te hice Que un día te hice Frente al altar Adiós amor, me voy a ir Espero en Dios y seas feliz En donde estés, yo rezaré Cada mañana que no estés Adiós amor, no llores más Quiero mirarte, sonreír Me voy muy lejos Pero pronto volveré Ya me voy a marchar Porque tú no me quieres Y me voy a perder Entre el vino y placeres Si me duele hasta el alma El haberte perdido Pero tú me ofendiste Voy a echarte al olvido Yo recuerdo Y me duele Como me ignorabas En las noches aquellas Que tu espalda volteabas Los desprecios tan grandes Que mi amor y tú le hiciste Ahora voy a olvidarte Por el mal en el que me hiciste Pero recuérdame No se te olvide Que la vida todo se paga Llorarán las penas amargas Pero recuérdame Pero recuérdame No se te olvide Que humillaste a quien más te amaba Con tristeza, dolor y lágrimas Que humillaste a quien más te amaba Como me duele Pero recuérdame No se te olvide Que la vida todo se paga Llorarán las penas amargas Pero recuérdame No se te olvide Que humillaste a quien más te amaba Con tristeza, dolor y lágrimas Que humillaste a quien más te amaba Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo mueve ella su cinturita Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo mueve ella su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Oye chiquitita cómo mueves la cadera Cómo sigues el ritmo Tú lo bailas de adeveras La gente que te mira La gente que te mira no soporta estar mirando Siguen con tu ritmo Y todos quieren bailarlo Bailando aquí adelante También los de allá atrás Cuando siguen tu ritmo Todos quisieran bailar Oye chiquitita cómo mueves la cadera Cómo sigues el ritmo Tú lo bailas de adeveras Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo mueve ella su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Báilalo conmigo chiquita mía Báilalo conmigo chiquita mía Sabroso Basta Oye chiquitita cómo mueves la cadera Cómo sigues el ritmo Tú lo bailas de adeveras La gente que te mira no soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo Y todos quieren bailarlo Bailando aquí adelante También los de allá atrás Cuando sigues tu ritmo Todos quisieran bailar Oye chiquitita cómo mueves la cadera Cómo sigues el ritmo Tú lo bailas de adeveras Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Mi gran problema en este mundo son las mujeres ¿Quién las entienden? ¿Quién las comprende? ¿Qué es lo que quieren? Y ellas saben A ciencia cierta Lo que trae Su corazón Si es cariño Una aventura Una aventura O si es amor Mi gran problema Que aunque no quiera Me gustan tanto Son tan hermosas Son tan hermosas Tan maridojas Pero las amo Y cada una A su manera Hace vibrar Mi corazón Si no es por ellas Si no es por ellas ¿Quién va a causarnos Dolor Y amor? Siempre serán Lo que ahora son Lo que ahora son Las reinas en el corazón Aunque son bellas Son las espinas Del rosal Y de la flor Siempre serán Lo que ahora son La miel amarga Del dolor Lindas mujeres Lo más hermoso Que nos ha Mandado Dios Preciosas todas con paz Mi gran problema Que aunque no quiera Me gustan tanto Son tan hermosas Tan maridojas Pero las amo Y cada una A su manera Hace vibrar Mi corazón Si no es por ellas ¿Quién va a causarnos Dolor Y amor? Siempre serán Lo que ahora son Las reinas en el corazón Aunque son bellas Son las espinas Del rosal Y de la flor Siempre serán Lo que ahora son La miel amarga Del dolor Lindas mujeres Lo más hermoso Que nos ha Mandado Dios ¡Los hermosos! ¡Los hermosos! Cuando tus labios Se juntaron con los míos ¡Aquella noche De noviembre Miravalle Nunca pensé Que yo llegara A conocerte Ni mucho menos Que llegar a enamorarme ¡Hermosa! ¡Los hermosa! De mirada Estoradora De tan coqueto De sonrisa tierna Y franca Si fue el destino El que te puso En mi vereda Me doy las gracias Y ojalá Y que me comprendas Si tú quisieras Hasta podrías ser la dueña del cariño Que mi alma encierra y que te estaba esperando Si tú quisieras Hasta podrías ser el esclavo Que te estuviera adorando Mujer hermosa de mirada soñadora Sienta un coqueto de sembrisa Vierna en Francia Si fue el destino el que te puse en mi vereda Le doy las gracias Ojalá y me comprendas ¡Ay, ay, ay! ¡Y se apague ya lo bonito que listo! Si tú quisieras Hasta podrías ser la dueña del cariño Que mi alma encierra y que te estaba esperando Si tú quisieras Hasta podrías ser el esclavo Que te estuviera adorando Mujer hermosa de mirada soñadora Sienta un coqueto de sembrisa Vierna y franca Si fue el destino el que te puse en mi vereda Me doy las gracias Y ojalá y que me comprendas Y ojalá y que me comprendas Y ojalá y que me comprendas Que te han dicho que soy gato vago Que paso mi vida por los callejones Que te han dicho que tengas cuidado Que estás en peligro de ser el ratón Que no escuches y voy a tu reja En noches de luna maullar mis canciones El resumen que soy yo Y lo nuestro ha nacido para ser Un amor muy bonito y especial Y lo nuestro ha nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hablen, que digan Verdades, mentiras, que más da Que te han dicho que soy gato astuto Que observo a mi presa del viejo tejado Que te han dicho que tengas cuidado Que estás en peligro también te dirán Que con ella, con esa, con otra Y con cien más se han dado En resumen que soy un don Juan Y lo nuestro ha nacido para ser Un amor muy bonito y especial Y lo nuestro ha nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hablen, que digan Que hablen, que digan Verdades, mentiras, que más da Y lo nuestro ha nacido para ser Y lo nuestro ha nacido para ser Un amor muy bonito y especial Y lo nuestro ha nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hablen, que digan Verdades, mentiras, que más da Que hablen, que digan Verdades, mentiras, que más da Y lo nuestro ha nacido para ser Yo te juré que te amaba Tú te burlaste de mi cariño Yo que en un beso te entregué mi vida entera Te has venido a dejar en el olvido Sé que te importó más un domino Que dañarle el corazón a un buen cariño Y aquí en mi soledad ya me puse a pensar No iba a ser feliz contigo Por eso te digo yo Y aunque me duele perderte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte Chiquitita No vuelvas Y si vuelves Quédate para siempre No me mirarás llorando No me mirarás llorando No me mirarás llorando Sé que te importó más un domino Que dañaré el corazón de un buen cariño Y aquí en mi soledad ya me puse a pensar No iba a ser feliz contigo Por eso te digo yo Que aunque me duele perderte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte Mirando las estrellas en el cielo Te puedo hablar de uno y mil amores Te puedo hasta besar en la mejilla Hacer que con mentiras te enamores Yo sé que te hace falta un cariño Tu cama y tu almohada son muy frías Estoy en el momento más preciso De hacer que con mentiras seas de mía Te puedo jurar que me haces falta Que me han enloquecido tus miradas Te puedo decirme mil palabras Que te hagan olvidar noches amargas Puedo yo comprar un mundo nuevo Hacer de ti la reina de mis sueños Pero cuando descubres que es mentira Me vas a aborrecer Por embustero Por eso yo prefiero hablarte claro Solo mirar tus ojos Y escucharte Dejar que desahogues esa pena Brindarte mi amistad Pero a la buena Te puedo yo jurar que me haces falta Que me han enloquecido tus miradas Te puedo decirme mil palabras Que te hagan olvidar noches amargas Te puedo yo comprar un mundo nuevo Hacer de ti la reina de mis sueños Pero cuando descubres que es mentira Me vas a aborrecer por embustero O buscaron Deja de llorar Él lo merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Y tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por este amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, oh, carol Lejos del dolor Oh, carol Deja de llorar Él lo merece Que tú mires hacia atrás Y escucha Deja de soñar Y cuanto antes Cuanto antes Trata de olvidar Vuela con las alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, carol Lejos del dolor Oh, carol Oh, carol Ooh, carol Pais brauchen Altyazı